Él no tiene asesores en primer lugar. Está su secretaria, una persona que hace sus reuniones y él. Y ha manifestado que no tiene bolsero en la gobernación. Aquí lo vamos a demostrar, ustedes pueden ver, los cuatro bolseros del gobernador, quienes saben a responder, a imprimir, a desacreditar a la asamblea departamental. César Sanz, Andrés Castellano, Mauricio Castro, Carlos Batillero. Esos son los cuatro bolseros que el gobernador, según él, no tiene. El gobernador tiene cuatro bolseros oficiales. Pero la pregunta es, ¿qué produce estos bolseros? ¿Tiene algún trabajo productivo que pueda beneficiar a la población? No. Y la gobernación del gobernador es esa, de que no escaricemos los recursos económicos. Por eso estamos muy preocupados, y quiero manifestarles a ustedes, de que hasta este momento, hasta el día de hoy, la gobernación va a transferir los recursos económicos a la asamblea. ¿Para qué? Para pagar servicios básicos. Debemos seis meses de ahorro, seis meses de luz. No hay combustible, no hay seguro para las movilidades. Es lamentable, de verdad, que la gobernación se haya encarado en tratar de desacreditar, de hacer quedar mal a la asamblea.